¡Suscríbete al canal! y pues primeramente la serie de se cancela porque fue falta de gente no hay no hay gente que se suscriba al canal entonces no puedo seguir con la serie también quiero informarles que todas las series se van a cancelar bueno, no todas se van a cancelar primeramente vamos a bueno, así que como que ya no encuentro que grabar por ejemplo, ya no FIFA, me aburre ya hay mucho FIFA, Clash of Clans pues como quise montarle más variedad al canal, no sé que quieran que suba, déjame en los comentarios si quieren que suba de juego entonces vamos a ver como nos va en Clash Royale y vamos a buscar y entramos como me voy a contar que no tenga cosas o ladras por favor no tenga voladores que no tenga voladores este gigante ahí está entonces voy a soltar un principal por aquí le soltamos un mini Peika le soltamos un rey para contrarrestar un poco la fuerza y no, flachando y le soltamos una Varkiria y ya destruido una parte ya le soltamos un Bomber ya vamos con un Bomber que le destruirá todo eso y aquí van a caer todos los neres se vuelve a que perfecto soltamos unas cerqueras y le acaba de soltar un Rey yo también le salto un Rey nivel 3 si es mejor que el suyo maldito así que vamos a ir a por esta torre y vamos a ustedes díganme que quiero que se suba porque además así yo no creo que voy a crecer no sé como que no terminamos apoyo al canal y si no creo que será el adiós no lo sé no sé nada de esto porque no quiero hacer el canal no sé que hacer un canal y poner a variado si seguimos todas las series y todo es que déjenme en los comentarios que que quieren que yo sepa porque yo así no no puedo a veces me molesta pero así no quiero eso ya hay doble delixir retiramos todo le soltamos un rey por aquí y 5 le soltamos otra vez el príncipe por aquí le voy a soltar unas flechas le voy a soltar una barquiria y ahí está 3 estrellas claro que si vamos a jugar una última partida quiero como nos vaya tenemos un god del chest y eso lo veremos el próximo capítulo Patsu buscando a oponentes a ver como nos va en el siguiente por favor por favor a ver que suelta mini pica como que se ve bueno saber mucho de jugar así que esto es un poco fácil suelta mini pica yo le doy una barquiria por aquí dejarle un poco un poco más de ayuda a la barquiria estamos sargeritas lo que le ayudan a la barquiria que ayude por ahí estamos un bomber hay que destruir un poquito pero en serio porque si no tenemos apoyo en el canal creo que lo voy a cerrar porque no quedo de otra entonces así nos iría y pues es un adiós y yo quiero subir muchas series al canal pero no no se puede también el trabajo de la edición también eso pero no tenemos mucho apoyo al canal y entonces si tendrá que hacer el canal porque así no podemos seguir ya no quiero seguir así así con no pues que nadie comente y nadie le like no pues no subir si eres así ya en las segundas partidas le hemos ganado claro que si entonces aquí dejamos el canal y recuerden dejarme en los comentarios que quieren que suba al canal entonces este lo miramos en el próximo capítulo entonces hasta el próximo chao